Aska A5 Nadie puede imaginar que el concepto de coche volador de la joven empresa Aska podría hacerse realidad algún día. En la fase de desarrollo, el A5 tenía un aspecto elegante y estilizado, más propio de un vehículo de conducción que de uno volador. En realidad, la apariencia del A5 difiere de la de los dibujos, excepto en su color. El resto se traslada honesta y claramente del papel al mundo real. Como señala Aska, el A5 es capaz de despegar y aterrizar verticalmente. Al mismo tiempo, la máquina voladora funciona con baterías desarrolladas por la empresa. Estos portadores de energía de iones de litio pueden cargarse en casa o en estaciones especiales. Además, hay un motor de gasolina que aumenta la autonomía del A5 a 402 kilómetros con una velocidad de vuelo de 241 kilómetros por hora. Otra característica del coche son las innovadoras ruedas. Aska ha desarrollado motores eléctricos especiales para cada una de ellas. Como resultado, estas ruedas son capaces de acelerar el A5 de 0 a 105 kilómetros por hora en menos de 5 segundos. Eso equivale a que solo necesita 76 metros para acelerar antes de que los propulsores tomen el relevo. McLaren Solus GT Normalmente, los coches del mundo real acaban en el mundo virtual, pero con este coche es al revés. Todo empezó cuando el coche apareció en el juego Gran Turismo gracias a su creador, que retó a los fabricantes de coches. La empresa McLaren lo aceptó, y en 5 años salió a la venta el Solus GT. Tuvieron que esforzarse con la cabina porque el coche de carreras ideal en el mundo virtual tenía un montón de características bastante complejas. La empresa McLaren fue capaz de transferir por completo la aerodinámica del coche en la realidad, que lo hizo ideal. También le dieron una cabina monoplaza como en un avión de combate. A pesar de la apariencia interesante, es bastante difícil entrar en ella, ya que es necesario mover el paraprisas y la visera. Además, el Solus GT está equipado con ruedas delanteras retráctiles y guardabarros de formas cerradas con todo tipo de elementos aerodinámicos. Se ha instalado en el coche un motor de 5,2 litros realmente potente. Su potencia máxima es de más de 830 caballos y el par motor supera los 650 Nm. La aceleración de 0 a 100 km por hora se produce en 2,5 segundos. El coche, procedente del mundo virtual, gustó tanto a la gente que todos los 25 coches previstos se vendieron a precios enormes, incluso antes de que el coche apareciera en la realidad. Roborace Robocar Un coche que se parece a un Formula 1, pero no tiene conductor. Parece un audaz experimento de diseñadores pensado para quedarse en el papel y en varios vídeos. Pero la empresa Roborace ha creado y rotado realmente un coche así en un circuito de carreras. El coche resultó ser realmente sin conductor, y para que Robocar no se estrellara en algún lugar, estaba equipado con la última tecnología. Por lo tanto, el coche puede llamarse la bestia tecnológica más compleja o incluso un superordenador sobre ruedas. El coche está equipado con 5 litares, 2 ratares, 18 sensores de velocidad ultrasonicos y 2 ópticos, así como 6 cámaras. Y la comparación con un superordenador tenía su razón de ser. Robocar está impulsado por la plataforma NVIDIA Drive PX2, capaz de procesar hasta 24 billones de operaciones de inteligencia artificial por segundo. En la fase de concepto es imposible darse cuenta de lo rápido que es el coche, pero en la realidad es perfectamente visible que el coche es bastante capaz de alcanzar los 320 kilómetros por hora reivindicados. Esta velocidad se consigue gracias a cuatro motores eléctricos con una potencia de 300 kilovatios o 402 caballos. La creación de Daniel Simon apenas se puede manejar en la realidad, porque solo se utiliza con fines de investigación y para establecer récords, pero se puede jugar con la miniatura. El Ibría Ecubayas Al ver un concept car con un diseño tan agresivo y atractivo, es difícil pensar que llegue a ver el mundo y utilizarse realmente. En la versión real, el coche tiene unas dimensiones de 3,2 x 2,6 x 1,5 metros, gracias a los cuales circula por las carreteras como si no hubiera nadie más alrededor. Y esto es de esperar, ya que el coche está construido a imagen y semejanza del Lamborghini Veneno. El Ecubayas tiene un monocasco de fibra de carbono y está equipado con puertas de tipo guillotina. Gracias a estas características de diseño, el coche tiene un peso de solo una tonelada. Además de su notable diseño y dimensiones, el coche ha resultado ser bastante potente. Así, por el momento el coche tiene un motor con una capacidad de 525 caballos y pronto está previsto instalar un motor con una capacidad de 800 caballos. El coche también está equipado con una transmisión de 6 velocidades y tiene tracción trasera. Todo esto hace que el coche pueda competir con los Ibercoches más avanzados. Aptera. El concepto de este coche apareció en la década pasada y según la idea de los desarrolladores, debía representar el coche más eficiente energéticamente del mundo. Y así, en un momento dado, el coche entró en producción, personificando un nuevo hito en la industria automovilística. El coche fue el primero fabricado comercialmente con paneles solares. Los paneles están elegantemente integrados en la carrocería, de tal forma que es improbable que alguien se percate de su presencia sin examinarlo seriamente. Los paneles solares alimentan tres motores de cubo de 50 kilovatios, cada uno de los cuales acciona una de las tres ruedas. Al mismo tiempo, el coche solo consume 100 vatios hora para recorrer 1,6 kilómetros. Todo un récord y un sueño para todos los conductores frugales. Además, Aptera puede recargar su suministro de energía en estaciones de carga. Así, alimentados por paneles solares o por la red eléctrica, los motores pueden acelerar hasta 100 kilómetros por hora en 4 segundos y propulsar el coche hasta 1.600 kilómetros sin necesidad de recarga. El diseño del coche parece insinuar que está a punto de despegar. Pero en realidad, los diseñadores se han limitado a aumentar la aerodinámica del coche, así como a reducir la cantidad de materiales utilizados en la producción. Curiosamente, este coche ha aparecido incluso en GTA. Allí, por supuesto, es imposible evaluar su eficiencia energética y su economía, pero el interesante diseño se nota enseguida. Mercedes EQXX Cuando apareció el concepto de este coche, hubo sospechas de que el EQXX es solo un anuncio, a través del cual la empresa quiere informar a todos de que se centra en el respeto al medio ambiente. Pero el coche ha visto la luz, dando a la gente la oportunidad de utilizar soluciones ecológicas y eficientes de Mercedes en la vida real. La capacidad de recorrer 1.000 kilómetros con una sola carga de la batería de tracción es lo que más llamó la atención tras el lanzamiento del coche. El EQXX demostró ser un coche realmente eficiente, con un consumo de 10 kWh cada 100 kilómetros. Este ahorro se consigue gracias al bajísimo coeficiente de resistencia aerodinámica logrado gracias a la carrocería aerodinámica. Este coeficiente también se ve seriamente influido por la parte trasera alargada. Además, el ahorro se complementa con un único motor eléctrico con una potencia de 204 caballos o 152 kW. No podemos decir que el motor sea asombroso, pero según la gente de la empresa su eficiencia alcanza el 95%. Entre otras cosas, el coche ha recibido un panel solar. Está situado casi en toda la superficie del techo y es capaz de aumentar la autonomía del coche en 25 kilómetros al día con tiempo soleado. Nissan GTR50 Ya en el primer vistazo al concepto se puede entender que este coche no es para todo el mundo, sino para coleccionistas especialmente sofisticados y ricos que estén dispuestos a pagar mucho dinero por un diseño modificado y otras mejoras. Este raro coche está basado en el deportivo GTR Nismo y ha recibido los siguientes cambios. El techo se ha rebajado 54 milímetros y todos los paneles de la carrocería se han sustituido por otros nuevos, añadiendo 94 milímetros a la longitud y 97 milímetros a la anchura. El coche se equipó con una iluminación totalmente nueva y las llantas del GTR original se sustituyeron por otras de 21 pulgadas con neumáticos de competición. Además del exterior también se modificó el interior. Los asientos se recubrieron de cuero y llante y se añadieron muchos otros detalles que distinguen significativamente este raro coche de un deportivo de serie. También se ha retocado el motor, lo que ha supuesto un cambio en las prestaciones. La potencia se ha aumentado de 600 caballos a 720 y el par de 637 newton metro a 780, pero esto apenas puede justificar el enorme precio del coche que equivale a casi un millón de euros. Bentley Batur El concepto de este coche era más bien una prueba del nuevo diseño de Bentley, pero el coche apareció en la realidad y su diseño distintivo y revolucionario no es lo único que sorprendió del coche. El Batur es un auténtico monstruo y el coche más potente de la compañía, equipado con un motor de 740 caballos y 1000 newton metro de par. Entre las cosas interesantes del interior del Batur, también se encuentra un cambio automático de doble embrague y 8 velocidades que distribuye la potencia a las 4 ruedas. Hay amortiguadores neumáticos adaptativos y estabilizadores activos, así como llantas exclusivas de 22 pulgadas que ya destacaban en la fase de concepto. Además, el coche real ha adoptado las ópticas, la parrilla vertical, así como un capó actualizado del concepto. Deus Bayan El coche eléctrico más potente del mundo. Fue una frase que acompañó al Bayan durante toda su fase conceptual. Esto suscitó grandes dudas sobre la realidad de las características reivindicadas, porque muy a menudo las palabras altisonantes, sobre todo de una empresa poco conocida, son señal de que el coche, de hecho, no representará algo especial. Pero aquí, el coche apareció en la realidad, y sus características coincidían con las declaradas. La apariencia del coche real difiere poco del concepto, y en general es bastante tradicional para los hipercoches. Pero hay un detalle interesante, la parte trasera del coche, que se hace en un estilo muy inusual y memorable. Pero lo principal es por lo que los creadores llamaron Bayan el coche eléctrico más potente del mundo. Bajo el capó, el coche tiene un sistema de propulsión que tiene una increíble potencia de 2.200 caballos y el mismo par increíble de 2.000 newton metros. Gracias a ello, el coche acelera hasta 100 kilómetros por hora en 1,99 segundos, y tiene una velocidad máxima de 400 kilómetros por hora. Por el momento no se indica el precio del coche, pero es poco probable que esté al alcance de alguien que no sea muy rico. Acura NSX Type S Hace 9 años, cuando se publicó el vídeo que mostraba cómo, según la empresa Acura, debería ser un coche del futuro, ya se pensaba que la realización de algo así era bastante posible. Pero pocos podían pensar que aquel concepto se convertiría en un coche tan avanzado como el NSX Type S. Se ha convertido en una versión especial de despedida del buque insignia de los deportivos, y los creadores se han esforzado mucho en su creación. El diseño no ha sufrido cambios significativos, pero lo que hay bajo el capó es notablemente diferente de lo que se planeó en la fase de concepto. Se trata de un motor biturbo de 3,5 litros que proporciona al coche 527 caballos y 600 Nm de par. El coche, al igual que la versión conceptual, es híbrido, por lo que además del motor de serie, cuenta con tres motores eléctricos que elevan la potencia a 608 caballos o 453 kilovatios. Además, el coche ha recibido un sistema de tracción total, que aumenta la velocidad de paso por curva. Además, el NSX Type S se diferencia del concepto y de las versiones anteriores del NSX Type S por los modos de conducción reconfigurados. Quiet, Sport, Sport Plus y Track. Mini Aseman El aparcamiento totalmente eléctrico de Mini es más bien una necesidad que se inspiró en las tendencias modernas. Al mismo tiempo, cuando apareció el concepto, quedó claro que la empresa seguía decidida a destacar, haciendo que el coche fuera lo más juvenil posible. A la salida resultó no ser ni mucho menos una mini máquina. Tiene una longitud de 4 metros, una anchura de casi 2 metros, una altura de 1,6 metros y llantas de 20 pulgadas. El coche no se puede llamar compacto, pero hace frente perfectamente a cualquier bache, que puede encontrarse en condiciones de ciudad. Se puede llamar Aseman un coche para jóvenes por lo obvio, un diseño inusual. El coche fue dotado de él dentro de la nueva filosofía de diseño de la empresa, lo que implica formas y líneas simples, la reducción de la decoración exterior y la negativa completa de cromo. Para sustituir al cromo, se ha recurrido a un gran número de efectos luminosos, dibujos gráficos en los faros y un panel luminoso en lugar de la rejilla de radiador. El coche brilla y resplandece literalmente, llenando el mundo circundante de diversión y libertad juvenil, al tiempo que conserva las características de los elegantes coches de Mini. Los creadores del coche están tan decididos a ganarse la atención del público joven, que incluso la presentación del coche se organizó en colaboración con los creadores de Pokémon. Catterham Aero 7 Del vídeo conceptual de este coche apenas se puede entender nada, salvo que tiene un diseño interesante. Pero cuando el coche se hizo realidad, se revelaron algunos detalles entretenidos. La empresa nos esforzó en mostrar en sus vídeos conceptuales cómo se conduce el coche. Sin embargo, después de entrar en el mundo real, resultó que el coche sí es capaz de moverse. Y muy bien, esto es gracias a un motor de gasolina de 2 litros de Ford, que proporciona al coche 240 caballos de potencia y 206 Nm de par. Gracias al motor y a su bajo peso, el Aero 7 puede acelerar de 0 a 96 kilómetros por hora en menos de 4 segundos. Además, el coche de aspecto interesante, al que parece faltarle la parte superior de la carrocería, está hecho a semejanza de los coches que se pueden observar en la Fórmula 1. Por ejemplo, de carreras, el coche de Catterham tiene un volante y una pantalla multifuncional. En ella se puede visualizar información sobre la marcha seleccionada, las revoluciones del motor, la velocidad, el funcionamiento de los frenos, así como indicadores de los niveles de combustible y aceite. Sony Vision S. Cuando ves el concepto de este coche, quieres sorprenderte. Y la sorpresa no es el coche en sí, sino su fabricante, la empresa Sony. Más sorpresa aún surge en el momento en que empiezas a darte cuenta de que el coche se puede encontrar no solo en fotos en internet, sino también en las calles de la ciudad. Todo el coche está literalmente repleto de sensores inteligentes. Hay 33 en el coche. Gracias a ello, se controlan las constantes vitales del conductor y muchas otras cosas durante la conducción, lo que lleva el viaje a un nuevo nivel de confort. Además, también hay varios lidares, radares, sensores y cámaras que controlan la situación en la carretera. El Vision S es, por supuesto, un coche eléctrico. Bajo el capó hay dos motores eléctricos, que juntos producen 544 caballos y le permiten acelerar hasta 100 kilómetros por hora en 4,8 segundos. La velocidad máxima del coche no es asombrosa y es de 240 kilómetros por hora, pero el Vision S no se posiciona como un hipercoche. A pesar de los motores eléctricos y un gran número de sensores, el coche innovador no estaba en los conceptos y no se convirtió en la vida real. El único detalle que despertó interés tanto en la fase de concepto como en la copia real fue un sistema estéreo integrado en los asientos.